Mira como mueve la nena la cintura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura Ella baila bueno, es una hermosura Ella baila bueno, es una hermosura Es una belleza, baila con soltura Es una belleza, baila con soltura Mira como mueve la nena la cintura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura ¿De dónde será que viene la nena? ¿De dónde será que viene la nena? Este otro planeta porque parece una estrella Este otro planeta porque parece una estrella Tiene un tongoneo que me tiene loco Con su bailoteo me ha enredado el coco Mueve la cadera con gracia infernal De mirar la nena no puedo parar Mira como mueve la nena la cintura Mira como mueve la nena la cintura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura ¡Susura! 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 ¡Vaga! Qué rico baila la nena ¡Susura! 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 Mateo Mira como mueve la, llena la cintura Mira como mueve la, llena la cintura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura No es puertorriqueña, ella no es dominicana No es puertorriqueña, ella no es dominicana No es de Venezuela, no es americana No es de Venezuela, no es americana ¿De dónde será que viene la nena? ¿De dónde será que viene la nena? Este otro planeta porque parece una estrella Este otro planeta porque parece una estrella Tiene un tomboneo que me tiene loco Con su bailoteo, me ha enredado el coco Mueve la cadera con grasa infernal Te miré la nena, no puedo parar Mira como mueve la, llena la cintura Mira como mueve la, llena la cintura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura La mueve con ritmo y con mucha sabrosura Que tongoneo tiene esa nena Que tongoneo mamita tiene esa nena Aunque sea fea, bailo con ella Aunque sea fea, mi hermano bailo con ella Que tongoneo, que tongoneo Que tongoneo, que tongoneo Que tongoneo, que tongoneo Que zongoneo, que zongoneo ¡Zu! ¡Zu! ¡Vaga!